Hola amigos, aquí estamos con mi hermanito, le vamos a interpretar un temita, espero que sea de su agrado. Ay, qué suerte tan negra y tirada es la mía, el haberte encontrado a mi paso una vez, tan feliz y contento que sin ti vivía. Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé, que destino fatal me persigue y me guía, que encamina mi alma donde hay el dolor, si al amarte consigo tan solo agonía. Yo maldigo la vida y maldigo el amor. Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida, que jamás he sabido tu amor comprender. Aunque tengo la fe y la esperanza perdida, aunque digas mil veces que me has de querer. Para qué me creía en tu mirada de fuego, para qué me creía en tus versos de amor, si en tus labios me diste el veneno más lejos. Y el fulgor de tus ojos llenó mi ilusión. ¿Por qué soy como soy y sin razón me desprecian? Porque dices que vivo entre gentes que no es de tu altura. No me dejas cantar en tu reja como otro te canta. Ni me dejas cantar en tu reja como otro te canta. Ni me dejas gritar que te quiero con honda perdura. Porque soy como soy y se me va tu cariño. No me dejas cantar en tu reja como otro. Porque no hice dinero, en el mundo me estás derrotando. Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo. Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Porque soy como soy y se me va tu cariño Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribo Desde adiós corazón, te lo digo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Un cariño para ustedes amigos, espero les guste Un recuerdo más que antiguo Un recuerdo más que antiguo